Voy a presentaros al último ponente del día de hoy, a la última persona que nos acompaña en programa, que es José Luis Domínguez Rodríguez. José Luis es enfermero, interesado y formado en bioética, trabaja en un equipo de soporte domiciliario en la Fundación CUDECA. Le hemos invitado porque él ha tenido una experiencia que nos parece muy interesante y muy bonita, que es que ha participado en un encuentro de charlas TED. Supongo que la mayoría conocéis el formato de las charlas TED y nos pareció que su charla era muy interesante, que venía muy bien con el tema de la red y que venía muy bien con el tema de las jornadas, ensanchando la vida. Así que, bueno, pues yo sin más os dejo con él, que va a explicar también un poco más de dónde surge su ponencia. Gracias, José Luis. Muchas gracias a ti. Hola. Se me escucha bien, ¿no? Bueno. Buenas tardes. Lo primero, voy a tardar 15 minutos, porque sé que estáis muy cansados y, bueno, voy a intentar sintetizar en la medida lo posible. Esta charla está en la red, como todas las TED Talks. Voy a intentar lanzaros quizás los mensajes y la invitación final a modo de reflexión. Y contaros un poco también cómo surge la charla, porque es curioso cómo encuentras resistencias en un evento TED en Cádiz, además en mi tierra. Yo llevo 20 años en Málaga, pero soy mugadita y tenía muchísimas ganas de volver a la tierra. Y cuando vuelvo, pues bueno, la resistencia que encuentras en un evento de la magnitud de los eventos TED en la universidad a hablar del amor en el final de la vida. Un evento TED que tiene lugar hace un mes y que bajo el lema Dats Amore se plantea hablar del amor en todas sus vertientes y de todas sus caras. Pero claro, ¿de qué caras del amor hablaba el comité organizador? Del amor en los millennials, del amor a los animales, de las relaciones tóxicas. No sé, un poco la parte novelesca, la parte rosa o la parte de relaciones entre parejas, ¿no? Esa parte del amor. Si vamos a hablar del amor, ¿por qué no hablar del amor en el final de la vida? Bueno, Cristina Sierra, una de las coorganizadoras del evento, amiga, me pide si quiero hablar del amor en el final de la vida. Yo, bueno, nada más que de pensar que volví a mi tierra, vamos, me entraba de todo. Yo, por supuesto, le dije que si yo soy de los que piensan que a los trenes hay que subirse siempre. Ya después habrá tiempo de tirarte aunque sea en marcha. Y le dije que sí. Lo curioso viene después. A mí se me anuncia seis meses antes que voy a dar una charla del amor en el final de la vida y dos meses antes me dicen que no, que hay poco tiempo, que ya está el cartel hecho, que el año que viene el TED va a ser del tiempo y que seguramente también encaje mi charla, que el primer ponente TED del 2019 en Cádiz voy a ser yo. Perfecto. Pero bueno, las casualidades se dan. Conocéis a Michael Robinson. Ayer le diagnosticaron o salió a la luz que tenía un cáncer metastásico. Michael Robinson era el octavo ponente de las TED Cádiz University. Y Michael Robinson llama para comunicar que le han diagnosticado un cáncer, probablemente metástasis, y que él no iba a dar la charla. Eso llega al grupo organizador de TED Cádiz University. Se mantiene en secreto. De hecho, yo lo he sabido todo este tiempo y no he querido decir nada tampoco a los compañeros. Y bueno, Cristina Sierra me dice que si soy capaz en diez días de montar lo que en dos meses teóricamente no daba tiempo. Con la resistencia de todo el equipo organizador TED. Y entonces me encuentro con un reto importante. Un público heterogéneo. En su parte, comunidad universitaria. Un tema que ya me había demostrado la propia organización del evento, que no le hacía mucho tilín. ¿Cómo orientar una charla sobre el amor en el final de la vida y contar lo que quería contar sin el rechazo mayoritario del auditorio? Difícil. ¿Qué hago? Es nupi. Ya lo dijo Carlos, ¿no? Ha sido una viñeta que todos los que hemos hecho algo de docencia hemos utilizado en alguna ocasión. Yo hoy he aprendido que no es de Chuls, del creador de nupi. Hoy nos lo ha enseñado Carlos, ¿no? Nos ha contado la historia de la viñeta. Y digo a un público ajeno a los cuidados paliativos y a los que le quiero hablar del amor en el final de la vida, puedo utilizar esta viñeta. ¿Cómo la voy a utilizar? Bueno, les voy a decir que les voy a dar dos noticias. Una buena y otra menos buena. En el preciso momento en que salgo a ese auditorio que veis ahí y digo, la noticia menos buena es que un día nos vamos a morir, todo el mundo me mira con cara de incredulidad. Yo me quedo parado observando al auditorio, reacciones. Y veo un señor en la primera fila que está con la cara descompuesta. Y yo lo señalo y le digo, no me mire así que usted también. Y era como si tuviera aquí un revólver. El hombre hace así, como si lo hubiera disparado. Y digo, y usted, y usted, y usted. Y era como si estuviera pegando unas ráfagas. Todo el mundo hacía así, como si se acabaran de enterar, que efectivamente un día moriría. Afortunadamente, el feedback posterior fue bueno. La charla se llevó hacia donde en un principio teníamos previsto, los mensajes calaron y la gente salió contenta. Por lo menos eso me dijeron. ¿Cuál es la primera conclusión que sacas después de tener una experiencia como esta? Que efectivamente estamos en el siglo XXI, en diciembre de 2018, y seguimos viviendo de espaldas a la muerte. Seguimos viviendo de espaldas a la muerte. El mero hecho de hablar de ella provoca una angustia tremenda. Tremenda. Y eso que la muerte, esa horrible costumbre que tiene la gente de morirse, ¿no?, que decía Borges, es segura y es inevitable desde el preciso momento que nacemos. Nacemos, que es lo contrario de morir, no vivir. Vivir no es lo contrario de morir. Nacer es lo contrario de morir. Porque vivir y morir son la misma cosa. Por lo menos desde un punto de vista filosófico, la muerte forma parte de la vida. No es su contrario, por mucho que diga la RAE. La muerte forma parte de la vida. La muerte es la etapa final del viaje. Pero es vida. Es viaje. Yo aproveché en esa charla para contarles al auditorio algunas experiencias que todos los que trabajamos en paliativos desde hace años hemos tenido. Yo, de hecho, aseguraba que cualquier compañero que lleve 10, 12, 13, 15 años en paliativos puede dar perfectamente una charla TED, porque son charlas totalmente experienciales. Y lo único que tienes que hacer es tener los mensajes claros y quitar mi experiencia y poner la tuya. Y ya es tu charla TED. Yo lo tenía clarísimo. Y contaba mis experiencias. Contaba el caso de Antonia, 92 años, que cuando me entra en programa intento imaginarme de la cara que tendrá Antonia. ¿Qué cara tendrá a la señora a la que voy a acompañar en el final de la vida ahora? Me imaginaba la cara que tendría Antonia y llegaba a la casa y me equivocaba. Siempre te equivocas con la cara que van a tener tus pacientes. Siempre. Porque lo que tenemos es literatura, científica, papeles. ¿Qué nos falta? Los momentos que después vamos a compartir con ese paciente. ¿Qué nos falta? La biografía. Somos biología, pero don Ramón Valles, nuestro querido profesor don Ramón Valles, nos dice que sobre todo somos biografía. Somos el viaje. Y yo iba, visitaba Antonia y me encontraba Antonia sentada con muy poco cortejo clínico, muy poco síntoma que controlar. Con el apoyo y los cuidados de su hija, su nieta, el marido de su hija, en un ambiente fantástico y diciéndote, yo estoy muy conforme con la vida que he llevado. He tenido a mis hijos con muchísimos sacrificios, pero he sido tremendísimamente feliz. He tenido una vida completísima, súper plena. Mi marido murió hace cuatro años. Yo creo que me podría morir ya, ¿no? No debería yo ya de irme. ¿Qué te parece? A mí me parecía, me parecía muy coherente lo que estaba diciendo. Una mujer que había tenido una vida completa, plena, y que estaba esperando a cerrar su círculo vital de la forma más armoniosa posible, tuvo al final una dulce espera, viviendo el día a día con su hija, con su nieta, con su marido, y se fue. Como vivió, sin hacer ruido, se fue. Yo creo que es importante, es importante que tomemos conciencia de que un día moriremos, pero con naturalidad, sin ningún tipo de dramas. Porque eso nos va a ayudar a poner en valor los momentos que vivimos todos los días. Y además, el entender que nos morimos le va a dar pleno sentido a nuestra vida. Los que llevamos años en paliativo, estamos permanentemente intentando naturalizar la muerte. y convendréis conmigo que muchas veces es complicado, pero es que nadie nos dijo que fuera fácil. Y claro, lo que concluyes a continuación es que, y era uno de los mantras que yo quería transmitir allí, se muere como se vive. Y que llegado el momento, la gente lo único que necesita en el final de su vida es coherencia. Se trata de morir conforme a cómo has vivido. Porque si vas por la vida con miedo a vivir, pues tendrás miedo a morir. Pero si concluyes que has tenido una vida completita, plena, y te queda solo el último giro en el cierre del círculo Vidal, pues seguramente llegas al final con mucho menos angustia. Y cómo encajé esta disertación en la charlatez. Entonces, el paso siguiente era, yo creo que hasta cierto punto lógico, si morimos como vivimos, ¿por qué no vivimos con amor? Cuidando del otro, con compasión. Porque si morimos como vivimos, y vivimos desde el amor, moriremos desde el amor, cuidando del otro, con compasión. Cuidado. Fijaros qué palabra acabo de nombrar. ¿Hay una palabra más bonita que esta? Cuidado viene del latín. Cogitatum, pensamiento. Se puede establecer rápidamente una relación entre cuidado y pensamiento. Porque cuando cuidamos a alguien, lo tenemos en el pensamiento. Lo cogitamos. Lo acompañamos. Lo tenemos presente. En el final de la vida, el amor tiene muchísimas caras, pero probablemente una de las caras más amables, probablemente sea la compasión. En el taller esta mañana, Concha Ruiz, la maestra Concha Ruiz, hablaba de Joan Halifax, la antropóloga. Una antropóloga budista, que dice que la compasión es algo inherente al ser humano, y que se encuentra dentro de cada uno de todos nosotros, pero que necesita unas condiciones particulares para que se active. No conozco mejor ejemplo en 30 años de profesional y 14 años como enfermero de cuidados paliativos que el ejemplo de Joan Hunter, la fundadora de la Fundación CUDECA, que vino, después de trabajar como una negra, a disfrutar de su merecida jubilación con su marido, y que demostró gran inteligencia, porque podía haberse ido a disfrutar de su jubilación a cualquier rincón del planeta, pero decidió venirse a Andalucía. Se vino a Andalucía, se vino a la Costa del Sol, se vino a Fuengirola. Y tuvo poco tiempo de disfrute, porque al marido poco tiempo después le diagnosticaron un cáncer, hasta llegar al Hospital de la Cruz Roja, donde por fin se sintió un poco aliviada, porque los cuidados empezaron a ser un poco como ella esperaba. Pasó un pequeño calvario y tuvo la sensación, cuando su marido murió, de que Efraín no había muerto, como a ella le hubiera gustado, sobre todo en la primera etapa de la enfermedad, donde se sintió un poco desamparada. Junto con la comunidad inglesa y con la ayuda de, bueno, sobre todo del espíritu altruista de la gente de la costa, fundó CUECA, institución a la que tengo el inmenso placer y orgullo de pertenecer, y que se encarga de cuidar a pacientes con enfermedad avanzada y terminal en toda la provincia de Málaga. Y, bueno, y en estos años, pues he vivido experiencias como vosotros la habéis tenido en vuestros trabajos. Juan, que estaba con cuatro o cinco signos de menten y al que le habían pronosticado dos o tres días de vida, y que esperó más de dos semanas a que su hija pariera y le presentara a su primer nieto, esperó. O Alberto, del Atlético de Madrid, como yo, del Atlético de Madrid, con el que hablaba muchísimo de fútbol cuando estaba en la planta, con el que hice una amiga fantástica, que me prometió que cuando mejorara me iba a traer del Vicente Cárdenas una bufanda del Atleti, que no lo pudo hacer porque falleció al poco tiempo, pero que fue un deseo póstumo que su mujer realizó dos o tres semanas después de su muerte. Y bueno, ahí tenéis la bufanda, la he lució durante silla, de vez en cuando venía alguna visita a Cudeca y Rafael Gómez, mi jefe, me decía, Luis, esconde la bufanda. Yo le decía, Rafa, no, no, los colchoneros no nos escondemos. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Antes hemos hablado de compasión. Es importante no confundir la compasión con pena o lástima porque no lo es. Aquí la RAE se vuelve a equivocar. Desde que la RAE dijo que Almóndiga, Cocleta y Tobaya estaba bien dicho, para mí ha perdido totalmente la credibilidad. Pero es que aquí también se equivoca. La compasión, la compasión es una acogida. La compasión es recoger el sufrimiento del otro y hacer todo lo posible, todo lo posible por tratar de aliviarlo. Esa es la compasión. Hay pacientes en el final de la vida que no tienen recursos suficientes para hacer el viaje con garantías y necesitan de la compasión, pero necesitan de la cara altruista de la compasión. Es decir, necesita de todos los que estamos aquí, de toda la comunidad, de gente como el John Hunt. Afortunadamente, se han puesto en marcha un montón de iniciativas. A mí me encanta el concepto de comunidades compasivas, comunidades de personas que así asisten al paciente con enfermedad avanzada y terminal y pacientes que están en situaciones desfavorables. En España, New Health Foundation, a través del programa Todos Contigo, creó el concepto de ciudades compasivas mediante acuerdos puntuales con ayuntamientos y otras instituciones. La primera ciudad compasiva de España, además, fue Sevilla. fue Sevilla. Voy a terminar haciéndoles la misma invitación que les hice al foro aquel día en Cádiz. No esperen que salte el clic. No esperen que salte el clic de la compasión. Vamos a tratar de que esos momentos normales sean los momentos particulares y propicios para que la compasión salga. Amemos, cuidemos, entreguemos, ¿no? Porque la vida es regalo que se nos da. Ya comentaban Cádiz que unos pensarán que es un regalo de Dios y otros pensarán que es un regalo de Alá. Y después estamos los escépticos, ¿no? La naturaleza, el azar. Bueno, es un regalo que se nos da, es un regalo que merece la pena ser vivido. Así que que háganlo, vivan, pero vivan con amor. Que va a ser mucho más fácil, más emocionante y mucho más gratificante vivir y morir. Gracias. Gracias.